Una vieja me dio un coco, me dijo se lo pelara Después que se lo pelé, dijo que se lo tapeara Una vieja me dio un coco, me dijo se lo pelara Después que se lo pelé, dijo que se lo tapeara Después que se lo tapeé, dijo que se lo raspara Después que se lo raspeé, dijo que se lo estrujara Después que se lo estrujé, que a una olla se lo echara Y cuando allí se lo eché, me dijo se lo meneara Se le metió el diablo a esa mujer Se le metió el diablo a esa mujer Se le metió el diablo a esa mujer Y esto es pura sonora dinamita, colombiana Después que se lo pelé, dijo que se lo tapeara Después que se lo tapeé, dijo que se lo rapara Después que se lo rapé, dijo que se lo estrujara Después que se lo estrujé, que a una olla se lo echara Se le metió el diablo a esa mujer Que quería un poco como estaba Se le metió el diablo a esa mujer Que quería un poco como estaba Y que ya yo nada podía hacer Que quería un poco como estaba Y después del rayo caído Que quería un poco como estaba Ya no hay mujer que valga Que quería un poco como estaba Y toco que se caiga ¡Cumbia! ¡Fuera punto, gatito! ¡Fuera punto, gatito! ¡Fuera punto, gatito! ¡Fuera punto, gatito! Gracias.